Muy buenas noches, como es natural, casi obligatorio, nos tenemos que referir al caso que el Ministerio Público ha denominado Operación Coral. Nosotros hicimos ese trabajo en julio del 2020, donde en ese momento el funcionario que era el jefe de la seguridad presidencial, el general Adán Cáceres, estaba vigente, y la pastora Rosy Guzmán. Ese contubernio entre la política, el militar y lo religioso nos llamó mucho la atención. Vamos, yo sé que muchos de ustedes ya han visto los reportajes, otros medios también lo han puesto, pero vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que nosotros establecimos. Y después vamos a pasar a la investigación profunda realizada por el Ministerio Público, a cargo de la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Camacho. Que la verdad es que la profundidad donde pudieron llegar son elementos alarmantes. Todo lo que sale ahí son situaciones difíciles de creer. Cuando uno los ve, lo palpa, lo ve por escrito, logra desenmascarar todo este entramado, y uno se da cuenta que ciertamente hay muchas cosas en este país que hay que investigar cuando hay la disposición de hacerlo. Así que hagamos el pequeño resumen y volvemos de inmediato. ¿Para estar mirando al mentiroso que te está hablado? Pareciera que le va mejor con las cosas terrenales que con las cosas del cielo, ya que su empresa Único Real Estate e Inversiones compró varios solares, 9 de 10 en total en las colinas del oeste. Ahora, en esos solares se construyen 4 casas, 3 ya terminadas de 3 niveles y una en construcción. Un complejo con piscina, área recreativa, paneles, solares, casebos, garita de seguridad, de entrada, y uno se pregunta, ¿serán de la pastora? Sus oraciones han sido oídas y podrá pasar a vivir desde este modesto apartamento a una de estas mansiones. Su cercanía mayor es con la cúpula militar, como podemos ver en estas fotos. Pareciera que su amistad es más con el mayor general Adán Cáceres. Cuando lo nombraron vivía en esta modesta casa del quinto centenario del hipódromo, pero parece que su estancia aquí luego del nombramiento fue corta y pasó a vivir a esta otra en Colinas del Oeste. Un proyecto cerrado dentro de un gran vecindario de edificios y casas en Santo Domingo Oeste, donde está localizado este nuevo proyecto. Esta gigantesca empresa avícola en Monteplata le pertenece. Varias naves climatizadas para miles de gallinas, ponedoras de huevo, además de pollos. Esta inmensa granja está bajo la sombrilla de la Asociación Campesina Madre Tierra Incorporada el 2014. Fundaciones sin fines de lucro dedicada al desarrollo de proyectos agropecuarios productivos. Está a nombre de la pastora Rosy Guzmán. La pastora Rosy Guzmán ha servido a los intereses de estos personajes con múltiples compañías que ahora podemos pensar sirven de tapadera a los negocios de un militar poderoso. Aquí algunas de esas empresas encontradas. Este es un expediente interesante para las nuevas autoridades. ¿No creen? En resumen general, ese es nuestro resumen y que sirvió de base para la investigación más profunda, detallada y ampliada del caso que ahora, como saben ustedes, se llama el caso Coral. Hay cosas dentro del expediente muy extrañas y dignas de estudio sociológico político ante la magnitud, la disciplina y la organización de este entramado societario. El imputado mayor general, Adán Benoni Cáceres, quien también dentro de la organización utilizaba el alias ABC, todavía en la actualidad, según el expediente, continúa recibiendo dinero producto de las maniobras fraudulentas. Lo mismo pasa con el otro imputado, el segundo amando, Rafael Núñez de Asa, lo que obligó, señores, al Ministerio Público a tomar medidas extremas de confidencialidad para poder garantizar la materialización de la operación Coral conforme al plan operativo. Nosotros vamos a comenzar primero con los protagonistas de esta trama. Mayor general, Adán Benoni Cáceres Silvestre, dominicano, mayor de edad, domiciliado en la calle Pelona, número 2, residencial Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo. Coronel Rafael Núñez de Asa, Policía Nacional, dominicano, mayor de edad, domiciliado en la calle Cordilleras de Tentrional, número 151, Colinas del Oeste, vecino. Y Rosy Maybelín Guzmán, la pastora, dominicana y domiciliado en la calle 12, esquina 5, condominio residencial JI, apartamento 3A, Villa Aura, Santo Domingo Oeste, vecino también. Raúl Alejandro Girón Jiménez, dominicano, mayor de edad y domiciliado en la calle Cordilleras de Tentrional, número 23, también Colinas del Oeste. Cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, Policía Nacional, dominicano, mayor de edad y domiciliado en la avenida República de Colombia, Ciudad Real, Manzana B, edificio 14, hijo de la pastora. Sargento Alejandro José Montero Cruz, mayor de edad, domiciliado en la calle Cordilleras de Tentrional, número 151, Colinas del Oeste. Todos viven en el mismo sitio. Todos crearon una red societaria de empresas para adquirir bienes, pero que no presentan operaciones ni empleados, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia ilícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas. ¿Cómo son? Estas son las empresas. Único Real Estate Inversiones SRL, con domicilio en la avenida José Ortega Cacet, número 70, en Sánchez, La Fe, Santo Domingo. Asociación Campesina Madre Tierra, asociación sin fines de lucro, con domicilio en la calle La Milagrosa, número 9, Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, una de las empresas mencionadas por nosotros. CSNA Universo Empresarial, en domicilio, la avenida Rómulo, Vendacur 297, local 413, Plaza Amadelta, Bellavista. Randa Internacional Company, EIRL, con domicilio en la calle kilómetro 14 de la autopista Duarte, Los Alcarrizos. Aldon Glass Aluminium, SRL, kilómetro 14, autopista Duarte, también, número 311, Los Alcarrizos. RGIS Soluciones Financieras, en la avenida 25 de Febrero, en Las Américas, Santo Domingo Este. Utilizaron organizaciones también religiosas como escudo en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones millonarias del lavado de activos, dice el expediente. Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar, sin recibir un pago mensual a cambio de ser prestas nombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre 80 y el 90% de lo cobrado. Desviaron fondos que eran para pagar gastos de operaciones de inteligencia, distribuciones de raciones de alimentos y viáticos, presentando gastos ficticios para estafar al Estado Dominicano. Utilizaron militares, policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos distraídos del patrimonio público a través de instituciones castrenses y otras organizaciones. Había una red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Eric Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, que se encargaban de hacer depósitos transacciones para la colocación de fondos distraídos del patrimonio del Estado a las empresas de esta asociación de malhechores. Otras de las modalidades en que la red obtenía fondos era a través de las cuotas que debían pagar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado. Una acción muy vieja en el país. Falsificaron sellos de distintas instituciones públicas, como la Contraloría General de la República, para dar apariencias lícitas a las operaciones. Adquirieron decenas de bienes millonarios, casas, apartamentos, autos lujosos, para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas. Destruyeron y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que la investigación prosiguiera. Poseen y utilizan de manera directa bienes que les permiten tener un estilo de vida propio del crimen organizado. Señores, según el expediente, estos son comparados con los carteles, el cartel de México, el cartel de cualquier parte del mundo, de Colombia, de la mafia italiana, así lo establece el expediente de la Procuraduría General de la República. Conoceremos ahora a los integrantes de esta mafia y sabremos un modus operandi en este resumen que hemos realizado. El imputado mayor general del Ejército de la República Dominicana, Adán Benoni Cáceres Silvestre, desde el 25 de septiembre del año 2004, estuvo asignado a la seguridad del hoy expresidente Medina, siendo ascendido al rango general de brigada el 15 de agosto del 2012. Días después, es ascendido al rango de mayor general y nombrado jefe de cuerpos de seguridad presidencial, CUSEP, posición que ocupó durante ocho años. Al momento del imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre ingresar al CUSEP, sus ingresos eran de 35 mil pesos mensuales, de conformidad con la información remitida por la superintendencia de bancos. De igual manera, cabe destacar que sólo poseía como propiedad inmobiliaria un apartamento ubicado en el complejo habitacional Ciudad Satélite Nº 2 del edificio Manzana de Santo Domingo, el cual fue asignado, asignado mediante el decreto Nº 166-98. Por concepto de su desempeño como jefe de CUSEP, Adán Benoni Cáceres Silvestre recibía una compensación mensual de 80 mil pesos, que posteriormente fue elevada a 100 mil pesos dominicanos, más 225 mil pesos, que devengaba en el ejército dominicano con un total de 245 mil pesos. El mayor general, Cáceres Silvestre, adquirió en los primeros siete meses luego de ocupar el cargo como jefe de cuerpos de ayudantes militares de Danilo Medina, propiedades por valor de 10 millones 300 mil pesos, según registra el expediente del Ministerio Público. Seis meses después de asumir el cargo, en el CUSEP, específicamente el 11 de enero del 2013, adquirió un terreno exclusivo en el residencial Colinas del Oeste, consistente en una parcela de 420 metros cuadrados, comprados por un valor de 1 millón 300 mil pesos. La compra de la parcela la realizó sin ningún tipo de financiamiento bancario asumido por este o su esposa. Posteriormente, el 8 de febrero del 2013, adquirió un inmueble de 400 metros cuadrados, El mismo consiste en una residencia de dos niveles ubicado en el residencial Colinas del Oeste, con valor a 9 millones de pesos, según la Dirección General de Puestos Internos. Esta es la casa donde nosotros mostramos que vivía antes de construir lo otro. En fecha, 1 de mayo del 2014, la comunidad de bienes, conformada por Adam Benoni Cáceres y Noemí Quesada Minier de Cáceres, adquirieron otro inmueble, consistente en la unidad funcional a guión 3, que consiste en un apartamento en el condominio Torre Henriette 9, en el sector de los millones. El imputado, Adam Benoni Cáceres Silvestre, al percatarse de la imposibilidad de continuar adquiriendo bienes que no podría justificar con los ingresos que poseía, procedió a asociarse con Rafael Núñez de Aza, coronel de la Policía Nacional, asociación que le sirvió por su experiencia en gerencia financiera, pasar desapercibido los controles de regulación financiera de todas estas transacciones. ¿Pero quién es Rafael Núñez de Aza, el segundo al mando? El co-imputado, coronel activo de la Policía Nacional, quien ingresó a la policía en fecha 1 de marzo del 2007, desde el momento en que Adam Cáceres es designado jefe del CUSEP, con hombre encargado del departamento financiero de dicho órgano, devengando un salario de 70 mil pesos dominicanos. No obstante, fungía como gerente financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, devengando un especialismo por dicha institución de 73 mil 517 pesos, ocupando ambas funciones a la vez por un periodo de ocho años. Debido a sus relaciones con el general Cáceres, logró ascender de forma vertiginosa en las filas policiales, pues el mismo 16 de agosto del 2012 fue promovido al rango de mayor, con menos de cinco meses en el rango de capitán. Posteriormente, en el 2016, fue ascendido a teniente coronel y en el 2020 a coronel, llegando a dicho rango con solo 13 años en las filas. El dinero que iba a ganar tenía que devolvérselo a ellos. Sí, mes por mes. ¿De cuánto estamos hablando? De 70 mil pesos. ¿Por qué hacía usted eso? El dinero que iba a ganar en las filas. Gracias por ver el video.